Y en este momento vamos a ir otra vez, otra vez, otra vez tenemos a Ian Carlos cantando su segunda canción y última. Y esta es la competencia cantándonos Súbete a mi moto. Pero me toca de nuevo. Es una canción. Con esta canción. Súbete a mi moto. Súbete a mi moto. Que quieras volar. Súbete a mi moto. Nunca has conocido. ¡Guau, guau, guau! Yo creo que se me desencajó la Anaí, mira a ti. ¡Guau! Se me pararon todos, todos los pelos. Estuviste divino. Yo creo que hasta me dieron ganas de llorar. Permiso, Perú. Lo de llorar es mío. Es mío. Yo soy la que lloro. No eres tú. Estás invitada. Quiero decirte, Ian Carlos, que esa interpretación que veías en la moto, te veías teniendo un accidente en la moto, la voz tuya. Estuviste espectacular. Eres mi favorito. Gracias. 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 ¡Pegu! ¡Pegu! Está bien, bien Lo que te quiero es arrancar la cabeza Espero que en esta despedida de años Te flote un cherry bone cerca de la garganta Sí, sí, sí Para que no vuelvas a cantar Bien Nuevamente si ustedes desean votar por Jan Carlos En este momento vote Hasta ahí de guapo.tv Y a ganar al idolado de Puerto Rico Y ver si eres La próxima semana El gran ganador de esta competencia Vamos entonces a pasar la última canción De la noche de hoy Que lo va a interpretar Gina La China Con la canción La Lechecita Gina La China Échame la leche en el café Échame la leche o yo me quemaré Échame la lechecita Échala ya Échala aquí, aquí, aquí No, ya Échame la lechecita Por favor Si no la echas Creo que yo Me quemaré Échame la leche de la leche Es emocionante cuando uno quiere ... Tomarse un café y uno se puede quemar Y uno necesita a quien uno ha hecho la lechecita Échame la lechecita a la verdad que a la verdad que tienes al público cautivado cautivado aunque en esta canción no había mucho ritmo, las melodías estaban excelentes pero había sentimientos si, si, había muchos sentimientos y micrófono, ya está mejor que en la canción anterior así que es que no importa lo que yo diga la verdad porque no, ok Gina, lo sentí sentí la leche caliente hirviendo, me quemó me quemó y lo sentí bien adentro, bien profundo quisiera en este momento pararme y darte un abrazo porque entiendo lo que duele que la leche queme para ti lo mejor estuviste preciosa preciosa gracias gracias espero que pena que pena que la leche no te ha quemado a ti todavía que porquería espero realmente que esta leche cortate de diarrea y esté sentado un mes y te deshidrate para que te mueras y no vuelvas a cantar feliz navidad gracias bien esta fue la segunda y última canción de Gina, la China la China que es la séptima ala ustedes se van a estar por ahí envía su votación a la misma en guapa punto tv diagonal hay dolor puerto rico vamos entonces a la parte a la parte a la parte que todos estaban esperando uno de ellos se ha eliminado en el día de hoy una de estas personas no se va a eliminar la noche de hoy se va a eliminar la semana que viene porque los dos clasifican para la gran final que hay dolor en puerto rico la próxima semana tenemos invitados a Larry Yankee Kanye García Tommy Torres los rujanes Maroon Fine Julieta Venega estará en la bimbi pal con nosotros también tenemos en sorpresa a People haciendo flinchini con todos esos cantantes Gulego Mendoza Monty Percueso Barreto Suprena y mucho más en la final de Ailor puerto rico ¡Gulego!